¡Hola! Hoy te damos las siguientes recomendaciones antes de elegir tener una mascota. Revisa si tienes el espacio adecuado donde tenerla. ¿Serás capaz de poder darle la atención adecuada? Una mascota no debe estar abandonada. Tienes que tener el tiempo para poder sacarla a pasear. ¿Tengo el presupuesto para poder cuidar correctamente de ella? Para prevenir las enfermedades, debes llegar a tu mascota al veterinario. La salud de tu mascota es importante, por lo que debes tener en cuenta las siguientes vacunas. Parvovirus, coronavirus, distemper, hepatitis, leptospira, parainfluenza, rabia, tos de la terrera. También debes tener en cuenta que hay factores externos que influyen como son los parásitos, tales como la pulga, garrapata, ácaro. Por lo que tu mascota debe llevar siempre un control de parásitos. Recuerda siempre llevar a tu mascota a las campañas de vacunación gratuita antirrábica del Ministerio de Salud. Por la seguridad de tu mascota y las otras personas, es mejor pasearlo con collar o pechera. No olvidar lo más importante, cuidar el medio ambiente y el espacio público. Debes recoger las heces con bolsas de plástico y depositarlo en el tachicano. Sé un dueño responsable y recoge los desechos de tu mascota. No olvidemos lavarnos las manos con agua y con jabón después de jugar con nuestras mascotas. Y no lo olvides, ser dueño de una mascota implica una tenencia responsable. Responsable.